Gloria a Dios, bendito es el Señor, santo es su nombre, precioso es nuestro Dios, le damos gracias a Él en esta mañana preciosa, Él nos ha traído, Él nos ha despertado, Él nos ha dado vida, Él nos ha acompañado hacia este lugarcito, nos ha convocado, nos ha reunido a su alrededor, estamos bajo sus alas de misericordia, estamos contentos, estamos muy agradecidos con nuestro Señor y Salvador, gracias, muchas gracias Padre amado, deseamos que tome el gobierno de todos nosotros el Señor, que nos permita cantarles cántico de Sion ante su presencia, que nos permita adorarle en espíritu y en verdad, pues tales adoradores el busca que le adoren, Señor toma el completo dominio de cada uno de nosotros, queremos Señor que bendiga y ayude a llegar con bien a nuestros hermanos que aún vienen en camino, el Señor los proteja, el Señor los acompañe, el ángel del Señor acampe a su alrededor y los bendiga grandemente a ellos y a cada uno de nosotros, el Señor bendiga a aquellos que no estarán con nosotros esta mañana, algunos Señor han viajado, otros salen, otros están en sus casas, tal vez enfermos, con problemas, con batallas, con luchas, oramos por ellos, que el Señor los bendiga grandemente, el Señor restaure la fe de nuestros hermanos preciosos, Señor bondadoso, bendice a los diáconos Señor, bendice a los sugieres, a los músicos, a los coristas, a los grabadores, a los sonidistas, Señor bendice a tu siervo nuestro pastor, toma completo dominio suyo Señor, de todo su ser, y aquí estamos nosotros Señor amado, tal como somos, nada ocultamos, Señor hemos venido rendidos ante tu presencia, deseando cambiar, deseando ser mejores bondadoso Padre, y creemos que esta es una mañana de victoria para nuestras almas, para nuestras vidas, creemos Señor que tú nos vas a hablar en esta mañana, que tú nos vas a bendecir grandemente a cada uno de nosotros, Señor bajo esa gran expectativa hemos venido, el que viene enfermo está creyendo que se irá sano de este lugar, el que tiene problemas, batallas y luchas, está confiando en ti Señor, tú eres nuestro gran libertador, tú eres nuestro pronto auxilio en día de tribulación, Padre en ti confiamos, toma el completo dominio Señor Señor, de nuestras vidas, de nuestro corazón, de todo nuestro ser, saca lo que estorba, quita lo que impide Señor, y que nosotros podamos agradarte, con todo el corazón lo deseamos, en el nombre de Jesús lo pedimos Señor, amén, amén, gloria, gloria a Dios, aleluya, santo es el Señor, precioso su nombre, príncipes y pobres, hijos e hijas, arrodíllense ante el Rey Príncipes y pobres, hijos e hijas, arrodíllense ante el Rey Príncipes y pobres, santos y pecadores, un día veremos su paz, y humillado, príncipes y pobres, y un día, desde mi Argentina,czenia, alける personений, amén, gloria, las monstres sabores, abortican across the city todas las Stories, y de nuestra Half, porque en el edificio como el Strong, de nuestra Iglesia Príncipes y pobres, santos y pecadores como el tableros los críos, en la fe, se ac выступen entre el Aviv y verán, las monstres sabores y señores, los trindicres usan entre el Rey y la Iglesia de los críos, var zawsze, por ejemplo el centro de la Iglesia de Jesucristo, que nos establecerán arregulada por la Iglesia de Jesús en la Iglesia Seboba sentida, como el Rey Él es el amor de Dios Medanos e inviernos Ocañas y ríos Susundan en nombre de Dios Vénible y santo El humilde amigo Por siempre su amor reinará Humillado y amor Que Jesús corona bendiga Adorará Padre Jesús Porque es el amor Y la llota de amor Que es el amor de Dios Príncipes y pobres Hijos e hijas La rodillencia del Rey Amadores y perdedores Santos y pecadores Un día veremos Un día veremos Un día 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 Amén. Amén. Él es el amor de Dios. Él es el amor inagotable de Dios. Bendito es Él, digno de ser alabado, adorado, exaltado su nombre por todos los siglos. Aleluya, lléname Señor, es mi oración. Se refleja en mí, en que ya no viva yo. Llena hoy mi corazón, con tu Espíritu Señor. Déjame sentir tu presencia en mí. Lléname de ti, Señor. Llena hoy mi corazón, con tu Espíritu Señor. Señor, déjame sentir tu presencia en mí. Llena hoy mi corazón, con tu Espíritu Señor. Señor, eres tu Señor, mi necesidad. Llena hoy mi corazón. Llena hoy mi corazón. Llena hoy mi corazón, con tu Espíritu Señor. Corazón, con tu Espíritu, Señor, déjame sentir tu presencia en mí, lléname de ti, Señor. Llega hoy mi corazón, con tu Espíritu, Señor, déjame sentir tu presencia en mí, lléname de ti, Señor. Llega hoy mi corazón, con tu Espíritu, Señor, déjame sentir tu presencia en mí, lléname de ti, Señor. Llega hoy mi corazón, lléname de ti, Señor, déjame sentir tu presencia en mí, lléname de ti, Señor. Y que lléname de ti, Señor, déjame sentir tu presencia en mí, lléname de ti, Señor. Lléname de ti, Señor, déjame sentir tu presencia en mí, lléname de ti, Señor. Señor, déjame sentir tu presencia en mí, lléname de ti, Señor. Permítenos ser un pueblo lleno de tu Espíritu Santo, Señor, un pueblo nacido de nuevo, un pueblo lleno, Señor. Lleno de amor, lleno de misericordia, lleno de bondad, lleno de compañerismo santo, Señor. Gloria, gloria a Dios para siempre. Bendito tú eres, Señor amado. Santo es tu nombre. A ti te rogamos, Señor amado. A ti pedimos, a ti clamamos por nuestras necesidades. A eso venimos, Señor, ante tu presencia. Venimos, Señor amado, como el publicano aquel que se humilló ante tu presencia. Sé propicio a mí, Señor, en esta mañana. Sé propicio a mí, Señor, porque soy un pecador. Lo reconocemos. Nosotros nada merecemos, Señor. Fue tan solo tu gracia sublime la que nos alcanzó. Fue tu amor, tu misericordia. Nada bueno hemos hecho nosotros para merecer tu bondad y tu amor. Señor, Señor, gracias te damos. Gracias por permitirnos agradecerte, Señor. Gracias por permitirnos adorarte, alabar tu precioso nombre. Es un buen tiempo para nuestra alma estar aquí, Señor. Cada vez que entramos por estas puertas, Señor amado, lo hacemos con gozo, con gratitud en nuestro corazón, en nuestras vidas, creyendo que somos un pueblo muy bendecido. Gloria, gloria a Dios para siempre. Recibe, Padre amado, nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestra gratitud. También reciba el Señor, los diezmos, las ofrendas que su pueblo ha apartado y ha traído al alfolí. El Señor bendice nuestras vidas. El Señor es quien bendice nuestra economía. El Señor es quien nos da todas las cosas. El suple todo lo que nosotros necesitamos. Gracias, muchas gracias, Padre amado. Gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, nuestro Salvador. Amén, amén. Gloria, gloria a Dios para siempre. Tomen asiento, mis hermanos. Nuestros hermanos recogerán la ofrenda. Diremos nosotros, quédate con nosotros, buen Señor. Quédate con nosotros, buen Señor, porque ya es muy tarde, partemos el pan de vida, oh Señor. Abre nuestro foco, si te sientas a la mesa otra vez. La verdad es que es mi vida, tu palabra me atribuirá la insensatez. Como que no nadie ha pisado, si no haces vamos a creer. Quédate con nosotros, que no nadie ha pisado, si no ha pisado, si no ha pisado, si no ha pisado, si no ha pisado. Abre nuestro foco, si no ha pisado, si no ha pisado, si no ha pisado, si no ha pisado. Si no ha pisado, si no ha pisado, si no ha pisado, si no ha pisado. que te quiero encender a mi corazón con la llama de mi reino amor si lo haces vamos a tener tu quiero más silencio que te quiero encender a mi corazón con la llama de mi reino amor si te acercamos los ojos del Señor la realidad es humildad porque no hace una querida don Señor tu madre es tu amor si te sentas a la mesa otra vez ya tendrás reciclar un padre a brindar a la hermosa vez como fuimos caminando y salvo si lo haces vamos a tener un nuevo nacimiento que te quiero encender a mi corazón con la llama de mi reino amor si lo haces vamos a tener un nuevo nacimiento que te quiero encender a mi corazón con la llama de mi reino amor el nuestro deseo el nuestro deseo en esta mañana preciosa que el Señor esté con nosotros que esté con nosotros el buen Dios que se quede en nuestros corazones lo necesitamos lo necesitamos lo necesitamos y a eso vinimos para ser grandemente bendecidos en esta mañana preciosa dice la nota hermanos los saludo en el nombre del Señor Jesucristo doy gracias por sus oraciones porque me siento mucho mejor la gloria sea para nuestro Dios su hermana Rosa le damos gracias al Señor quien es nuestro gran sanador gloria a Dios Dios les bendiga hermanos les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo deseamos pedir una oportunidad para alabar su nombre hermanas Flores Tobar pueden ir preparándose a nuestras hermanas gloria a Dios saludo a la novia en el nombre del Señor Jesucristo minutos para agradecerle a Dios que le ha concedido un año más de vida a mi papá Cicto Rebolledo que Dios lo guarde y proteja que sea lleno cada día de su santo espíritu y que sea luz en cualquier parte que él vaya sus hijos que lo quieren mucho Isaac y Hans Rebolledo y donde está el ciudadano allá está nuestro hermano Cicto Dios le bendiga grandemente a nuestro precioso hermano y que el Señor sea dándole su santo espíritu como su hijo lo desea con seguridad su esposa también lo desea gloria a Dios nosotros también lo deseamos con todo el corazón gloria a Dios es lo mejor que se le puede desear a un hermano que el Señor te llene con su santo espíritu gloria a Dios saludo a la novia en el nombre del Señor Jesucristo le agradezco a Dios que le concedió un año más de vida a mi esposo Cicto Rebolledo que Dios lo cuide y guarde que Dios le quite la inseguridad y que tenga más fe que confíe más en Dios su esposa que lo ama hermana María de Rebolledo nada más que agregar gloria a Dios para siempre aleluya Dios le bendiga mi nota es para dar gracias a mi Señor por haber provisto de un lugar donde vivir el Señor respondió mi clamor también quiero pedir la oración por encontrarme con un fuerte dolor estomacal y con colitis Dios les bendiga a su hermano Cristian Galvez Dios les bendiga por haberme permitido a mi esposo esta semana un año más de vida contenta hermano porque una semana atrás teníamos el culto y el vehículo empezó con problemas empezamos nos hicimos para la orilla viendo que él ahora se acercaba empezamos a aclamar en el vehículo se hace como un caballero en un amor mi esposo bajó el vidrio y le dijo Señor le dijo todo está bien y mi esposo le dice si todo está bien mi hermano el vehículo partió y hasta el día de hoy no ha tenido problemas nos acordamos de el liceo cuando le dijo mandó a su siervo a preguntarle a esa mujer que su hijo estaba muerto y ella dijo todo está bien fue una emoción tan grande para nosotros mi esposo porque el día y la noche habíamos estado leyendo esa escritura y uno nunca piensa que uno siempre piensa que a uno nunca le va a pasar pero como dice su palabra yo es el mismo ayer oí por los siglos gracias por eso vamos a cantar una la noche señor un día ya estaba terminado jesco 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 la noche era fría y peligrosa de una forma tan gloriosa comenzó a hablar con el señor tal vez la oración Josué decía señor tú hiciste la noche y el día ahora Dios escucha mi voz escucha mi voz no dejes este valle oscurecer será difícil de poder vencer para el tiempo ahora mi señor la fe de Josué movió los cielos nuestro Dios es justo y fiel y nunca desampara un pueblo fiel y en cuanto Israel estaba en guerra se detuvo sobre la tierra y en aquel valle el pueblo pudo vencer no importa lo que usted esté pasando la gloria del Dios vivo está nombrando y por la fe no va a oscurecer el día desde el cielo Dios va a detener hoy Dios va a cambiar tu historia esa lucha en victoria porque Dios tiene el poder el gran Dios de los cielos va al frente y no hay valiente que sea derrotado cruzará seguro hacia el frente y allí la victoria tú conseguirás la promesa ya fue hecha Dios te toma de la mano derecha y usted va a triunfar la fe de Josué movió los cielos nuestro Dios es justo y fiel y nunca desamparo a un pueblo fiel y cuando Israel estaba en guerra el sol se detuvo sobre la tierra y en aquel valle el pueblo pudo vencer no importa lo que usted esté pasando la gloria del Dios vivo está nombrando y por la fe no va a oscurecer el día desde el cielo Dios va a detener hoy Dios va a cambiar su historia esa lucha es victoria porque Dios tiene el poder el gran Dios de los cielos va al frente y no hay valiente que se ha derrotado cruzará seguro hacia el frente y allí la victoria tú conseguirás la promesa ya fue hecha Dios te toma de la mano derecha y usted va a triunfar y usted va a triunfar la promesa ya fue hecha Dios te toma de la mano derecha y usted va a triunfar el Señor santo a su nombre gloria a Dios santo es nuestro Dios digno de ser adorado alabado bendecido por todo lo que hace por nosotros aleluya dice le saludo en el nombre del Señor Jesucristo doy las gracias a Dios por haberme acompañado y guiado en este proceso de estudios después de dos años ha culminado el estudio desde el principio hasta mi defensa de mi trabajo final pude ver su mano poderosa en todo momento para él sea toda honra y gloria amén hermana Daniela Carrasco Gajardo le damos gracias al Señor por nuestra hermana Daniela que ha terminado sus estudios con la ayuda de nuestro Señor gloria a Dios para siempre hermano ruego la oración para que Dios me guíe y proteja porque mañana viajo a Yayay a ver un trabajo hermano Moisés Silva hermano buenos días Dios les bendiga le paso esta nota para pedir que me unjan porque estoy enfermo he estado mal de salud por favor pido a Dios que me sane por su gran amor y misericordia gracias hermanos bendiciones hermano Julio pueden pasando a nuestro hermano Julio Dios le bendiga buenos días querida novia esperando que el Espíritu Santo sea tocando a cada uno de nuestros hermanos les pido disculpas por no asistir al culto hoy ya que he sido atacada por espíritus malos que solo quieren que tropiece para sacarme de la palabra yo no soy digna de él pero le pido misericordia y que me mantenga firme en la palabra como roca hermanos tengo problemas con mi hija la llevamos al médico por dolor de cabeza y de estómago y una serie de que de incongruencias me la diagnosticaron con un cuadro de esquizofrenia ella tiene 25 años tengo mucha pena pero el Señor Jesucristo me conforta me me paro en el lado de la palabra y de que estamos en el Señor Jesucristo que su sanidad de su mente y su corazón esperando que algún día venga a la casa del Señor Jesucristo para alabarle y pueda congregarse y dejo en las manos del Señor Jesucristo sus ropas para que sean ungidas con aceite para la gloria de Dios posdata y unjan las prendas de mi nieto amaro que lo atacan espíritus de desorden y gritos pataletas llanto y mal comportamiento y ha cambiado mucho creo que es el problema que tiene su mamá esperando misericordia del Señor con mi hija y nieto lo veré por internet gracias novia y perdón por la extensa nota gracias hermana Virginia y aquí están las prendas de nuestra hermana y acá dice saludo a todos mis hermanos en el nombre del Señor Jesucristo mi nota es para que oren por esta prenda de un joven que tiene cáncer a la sangre su madre está desesperada ya que su hijo está con fuertes dolores su madre tiene harta fe el nombre del joven es Jorge Aguayo entonces el hermano que necesitaba ser ungido pasó puede pasar nuestros hermanos nosotros nos ponemos de pie muy reverentes todos con los ojos cerrados el Señor es el gran libertador el Señor es el gran sanador el Señor es nuestro pronto auxilio en día de tribulación para Él no hay imposibles gloria a Dios Padre Amado aquí estamos en esta mañana Señor una vez más con un desafío delante de nosotros en esta mañana un desafío Padre que nosotros no podemos hacer es un desafío que solamente Tú puedes hacer Padre porque Tú tienes todo el poder para sanar Tú eres nuestro gran sanador Padre permite aumentar la fe mis hermanos en esta mañana que crean con todo el corazón que Tú harás una hora en ellos en esta mañana Señor porque así nos enseña el profeta de la edad tienen que pasar creyendo Señor creyendo en Tu palabra creyendo en Tu promesa creyendo en Ti Señor porque Tú eres todo para nosotros solamente estamos dependiendo solo de Tu gracia en esta mañana Señor Padre Celestial de aquí está mi hermano en esta mañana que ha pasado Señor Jesús ayúdalo 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 Padre ten misericordia de Él en esta mañana Señor Él ha pasado creyendo que Tú lo puedes sanar que así siga creyendo Padre que Tu Espíritu Santo baje en esta mañana y haga esa obra que tiene que hacer en Él Señor Tú eres el gran sanador Padre sobre Ti no puede haber ningún demónio que se pueda parar Señor ninguna enfermedad Señor todo está bajo Tu mano de gracia y de misericordia bendice a mi hermano en esta mañana sánalo Señor que sanidad que sanidad baje a su alma primeramente a su cuerpo también Señor y que salga en victoria en esta mañana que Tú ya lo has sanado Padre Tu obra sea hecha en Él en esta mañana Señor yo lo declaro sano en esta mañana en el bendito nombre del Señor Jesucristo Amén y Amén sí Padre gracias Señor Señor Jesús aquí está mi hermano también en esta mañana clamando en tu presencia Señor permite que venga en fe también que venga humillado ante Ti Señor porque Tu palabra dice que el que sumía en Tu presencia Tú lo levantas en fe Señor bendice a mi hermano en esta mañana ayúdale fortalecelo Padre aumenta la fe en su alma en esta mañana y que salga también victoriosa en esta mañana creyendo que Tú también lo has sanado de cuerpo alma y espíritu Señor Tu bendición la acompañe y que sea hecho así conforme Tu gracia en el nombre del Señor Jesucristo Amén y Amén gracias Padre ayúdenos esta mañana Señor gloria a Dios Padre eterno aquí están estas prendas en esta mañana Señor estas personas las han mandado creyendo que Tú eres poderoso para obrar en estas vidas Padre te ruego que Tú buscas estas prendas con Tu Espíritu Señor para que estas personas tengan libertad esa libertad que solamente Tú puedes dar Señor esa liberación Padre que pueda bajar a estas personas Señor Amado ten misericordia de ellas Señor que has tenido misericordia de nosotros Padre ten misericordia de estas personas Señor Amado y permite que más adelante podamos tener el testimonio de que Tú has sobrado en Tu misericordia Señor unge estas prendas Padre en el dulce y glorioso nombre en el nombre del Señor Jesucristo Amén y Amén Gloria a Dios Gracias Padre Amén y Amén Gloria, Gloria a Dios Bendito es el Señor Precioso es el Poderoso Amén No hay imposibles para nuestro Dios Gloria, Gloria a Dios para siempre El culto de hoy será maravilloso ¿Lo cree usted? Amén El culto de hoy será maravilloso Porque el Señor porque el Señor va a derramar de su poder El culto de hoy será maravilloso porque el Señor va a derramar de su poder El alma Señor El alma Señor El alma sube nosotros un poder El alma Señor el alma Señor el alma sube nosotros un poder El alma se ha solucionado porque el Señor va a derramar de su poder El alma se ha solucionado porque el Señor va a derramar de su poder El alma Señor El alma Señor el alma sube nosotros su poder El alma Señor el alma Señor el alma sube nosotros de su poder El alma se ha solucionado El alma porque el Señor va a derramar de su poder El alma el alma se ha solucionado porque el Señor va a derramar de su poder El alma Señor el alma Señor el alma sube nosotros un poder El alma Señor el alma Señor el alma sube nosotros un poder El alma Señor el alma Señor el alma sube nosotros un poder Señor 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 el alma sube el alma sube Para traernos la luz, al Señor eres el Señor, de recibir el reino y de abrirse un sueño, porque tu es mi llorado, y con tu sangre, tu voz ha recalcado, de todo antiguo, de toda lengua, de todo pueblo y nación. De todo antiguo, de todo lengua, para traernos la luz, es la promesa de Cristo, que me guarda, me guarda por la fe, es la promesa de Cristo, que me guarda, me guarda por la fe. Es la promesa de Cristo, que me guarda, me guarda, me guarda por la fe, es la promesa de Cristo, que me guarda, me guarda por la fe. Es la promesa de Cristo que me guarda firme y fiel Me guarda, me guarda por la fe Gloria, gloria a Dios La promesa del Señor nos guarda firme y fiel Nos guarda por la fe La fe que Él ha puesto en nuestro corazón Aleluya Leamos un poquito para aumento de fe Vino usted enfermo, afligido Con problemas, con batallas, con luchas Escuche usted Gloria a Dios ¿Sabe usted lo que es el don de sanidad? Es fe en sanidad Vea, uno simplemente suelta su fe para orar por alguien Eso es todo lo que es un don de sanidad Todo ministro debe tenerlo Toda persona debiera tener el don de sanidad El poder que lo sana a usted ya está dentro de usted El Espíritu Santo El Espíritu Santo Usted solamente tiene que permitir que eso comience a salir Eso es todo Gloria a Dios ¿Lo cree usted? Lo creemos con todo el corazón Aleluya Aleluya Usted tiene el Espíritu Santo El sello de Dios Entonces usted cree El Señor ya nos sanó A cada uno de nosotros Allá en la Cruz del Calvario Aleluya Gloria a Dios Todo problema será solucionado Lo creemos con todo el corazón Nuestro Padre Celestial Estamos contentos Estamos seguros Señor En su mano poderosa En su mano misericordiosa Señor amado Han llegado notas de gratitud Nuestro hermano Sicto Cumpliendo un año más de vida Señor se estuvo bendiciendo su vida Su corazón Todo su ser Bendice a su familia Señor Bendice su hogar Bendice su vecindario Bondadoso Dios Señor amado Nuestra hermana Daniela Que ha salido del colegio Victoriosa Señor Tú le has ayudado Como ella decía Y ha salido en bien Con bien de ese lugar Gracias por ella Bondadoso Padre Celestial Señor amado Nuestro hermano Moisés Pide la oración para Que tú vayas con él Ayayay Bendiciendo su vida Abriendo puertas de trabajo Señor Para nuestro precioso hermano Tu gracia sea con nuestro hermano Con su familia Con su casa Con su barrio Es nuestro deseo Bondadoso Padre Celestial Oramos por todo enfermo Señor Por toda persona afligida Que crea con todo el corazón El Señor demanda fe Una fe sencilla en nuestros corazones Para agarrarnos de toda su palabra Esa palabra que dice que Por su llaga fuimos nosotros curados Dice que Él fue herido por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre Él Y por su llaga fuimos nosotros curados Entonces todo está hecho El Señor venció Allá en la cruz del Calvario Para darnos sanidad A cada uno de nosotros Para darnos vida Vida en abundancia A cada uno de nosotros Solo tenemos que creerlo Con todo el corazón Gloria a Dios Ahí nos enseñó tu siervo Señor Que esa fe debe estar en nosotros En nuestras vidas Tenemos que tenerte a ti Señor Para tener esa fe Aplicarnos la señal Y luego desplegar la señal En nuestras vidas Para nuestros amados también Señor muchas gracias Por tu palabra Que nos exhorta Que nos habla Señor amado Tú nos enseñas Todas las cosas Nosotros vamos Tras tuyo Señor Tú conoces el camino Nosotros este camino No lo hemos andado antes Es el camino de tu palabra Nosotros vamos detrás de tu palabra Gloria a Dios para siempre Ayúdanos bondadoso Dios A ser fieles y verdaderos Como tú eres fiel y verdadero Ayuda a nuestra incredulidad Señor Toma completo dominio De cada uno de nosotros Esa fe que tú colocaste En nuestros corazones Señor Que se arraigue en nuestras vidas Ese es nuestro deseo Para que ninguno Se vaya enfermo O afligido de este lugar Que nos vayamos Con el corazón hinchado de fe Señor bondadoso Ese es nuestro clamor Ese es nuestro deseo En esta preciosa mañana Señor entraremos a tu palabra Tu palabra preciosa Tu palabra hermosa Tu palabra poderosa Que es la que nos está cambiando A cada uno de nosotros Señor bondadoso Ayúdanos Señor amado En esta mañana Que nosotros levantemos los brazos De tu siervo Señor Como fue allá en el tiempo de Moisés Le levantaban los brazos Señor Él estaba con la vara en alto Sus brazos flaqueaban y se venían abajo Entonces Señor Arón y Ur Le levantaban sus brazos Para que el pueblo Prevaleciera en la lucha Señor bondadoso Y prevaleció el pueblo Bondadoso Dios Fueron vencedores Y más que vencedores Señor Porque ahí había Uno levantando los brazos De tu siervo Nosotros queremos hacer Lo mismo aquí Señor Estamos en la más grande Batalla jamás peleada Se está peleando aquí mismo En nuestras mentes ahora Señor Y queremos levantar los brazos A nuestro pastor tu siervo Diremos amén a tu palabra Diremos gloria a Dios Diremos aleluya Señor Tu palabra es lo único Que nos puede cambiar A cada uno de nosotros Y creemos Que para eso Tú nos has predestinado Señor Para llevarnos a perfección Para llevarnos a santidad Para llevarnos a eternidad Señor Ayuda a tu siervo Bendícelo grandemente Toma completo dominio suyo Señor Desde la mollera A la planta de sus pies Ese es nuestro deseo Y que tu palabra salga Con poder Tu palabra es una espada Con doble filo Tiene poder para meterse A lo profundo De cada uno de nosotros Cortar y partir Hasta el alma Los pensamientos Las intenciones del corazón Nada se te escapa A ti Señor Tú lo sabes Tú lo sabes todo Y nosotros A través de tu palabra Queremos ser mejores creyentes Mejores cristianos Mejores hermanos Hermanos llenos de amor El uno para con el otro Llenos de amor Incluso para aquellos Que no nos aman Aquellos que desean Ser nuestros enemigos Nosotros no queremos enemigos Nosotros queremos amar Como tú amaste Bondadoso Padre Ese es nuestro deseo Y eso es lo que nos convoca En esta mañana Lo que nos reúne En este lugar Las bendiciones del cielo Que caigan sobre nuestras vidas Lo rogamos en el nombre de Jesús Nuestro amado Salvador Nuestro Redentor Amén, amén Aleluya Gloria a Dios Santo es el Señor Bendito es su nombre Estamos contentos Y recibiremos su palabra diciendo Cuando la trompeta suene En aquel día final Cuando la trompeta suene En aquel día final Y que la alma eterna Rompa y claridad Cuando las naciones salvan Para su patria Lleguen Y que sea fallada Ahí está Lleguen Cuando allá Lleguen Se pase vista Cuando allá Se pase vista Cuando allá Se pase vista Se pase vista Lleguen Y que la trompeta suene En aquel día sin piedra Siempre Y que la trompeta suene Que la trompeta suene Y que la trompeta suene ¡Gracias! 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 Padre, te damos las gracias, te amamos, te bendecimos y estamos muy agradecidos, Señor, porque hasta aquí nos ha guiado, nos ha ayudado, Señor, y te pedimos que tu gracia, tu amor y misericordia sea tu guiando a cada hijo tuyo, cada hermano, Señor, cada hermano. Que está en el campo de batalla, le ayudes tú a vencer, Padre, a sacar al hombre de la escena y que te mires solo a ti, Señor. Te amamos y te bendecimos, le damos las gracias y ahora permítenos esta mañana entrar a tu palabra, que tu palabra es vida, Señor, tu palabra es lo más grande que hay para nuestra vida. Le damos las gracias y nosotros nos comandremos tus manos en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Los saludo a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y vamos a entrar a leer la palabra. Ahora, en el mismo verso que tocamos el domingo. ¿Se acuerdan? Efesios 1, versículo 11. Demos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Amén. A fin de que seamos para la alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que en las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posición adquirida para la alabanza de su gloria. Amén. Vamos a abrir Hebreos 9. Hebreos 9. Hebreos 9. 9.15. Así que por eso, el mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, para remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Amén. Amén. 10.34. 10.34 de Hebreos. 10.35 de Jesucristo. 11.34. 11.35 de Jesucristo. 11, del 8. Por la fe, Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por lo que había, perdón, por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob y coheredero de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Digan hacia delantito, mi hermano, para encontrarse con Primera de Pedro. Primera de Pedro 2. Primera de Pedro 1, versículo 2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito es Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmancesible, reservada en los cielos para vosotros. Señor, te damos la gracia, te amamos, te bendecimos y esperamos que cada hermano, cada hermana que ha venido, Señor, tu gracia y tu amor sea con ellos, Señor. Tu Espíritu Santo sea moviéndose, tu gracia sea bajando y Señor, y deseamos con todo lo profundo de nuestra vida que seas tú obrando en cada corazón. Que cada creyente que ha venido esta mañana han venido creyendo, Padre, han venido orando y han venido clamando para que tu gracia sea bajando mejor y seas tú revelándote, Señor, y dándonos entendimiento ya que a veces esta cabeza nos juega mal, Señor, pero contigo somos más que vencedores. Le damos las gracias en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, mi hermano. Antes de entrar a su palabra, el miércoles 13, ya estamos hoy día a miércoles, o sea, a domingo 10 de noviembre, el 13, tenemos reunión de Asamblea General. Por lo general, está mi hermano Flores, Eduardo Flores, está medio deslizado ya dos o tres reuniones, cuatro. Amén. Pero ojalá la gracia del Señor Jesucristo nos sea ayudándonos, nos sea bendiciéndonos. Aquí está su Hijo presente, así que dígale que está bien deslizado. Amén. Y él tiene la lista, mi hermano, de los hermanos que están inscritos y corresponden a los hermanos también para hacer votaciones. Y los hermanos que estén el miércoles, mi hermano, no hay ningún problema que puedan asistir, porque toda la Asamblea es abierta. Pero cuando se trata de votar, o se trata de elegir algo, tienen que estar inscritos en un libro, no en el libro de la vida, sino en un libro natural. Este libro natural, mi hermano, no es el libro de la vida. En el libro de la vida, Dios nos escribió mi nombre, tu nombre, ante la fundación del mundo. Pero aquí, entre las autoridades, ante el gobierno, tenemos un libro, un libro de registros, y hay muchos hermanos que nunca se han querido registrar. Nosotros los dejamos libres, no tenemos problemas, tampoco, como vaya a ser problema. Pero los hermanos que están registrados, en el momento determinado, tenemos derecho a votar, o tomar ciertas decisiones aquí en la iglesia que nos corresponden. Y los hermanos que no están registrados, no tienen ni un derecho. Así de simple. No tienen derecho ni de opinar. Amén. Cerrar su boquita y venir creyendo para que Dios los llene con su Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga. Amén. ¿Por qué le dije tan duro eso? Porque es la verdad, mi hermano. El hermano que tiene miedo, tiene ciertos perjuicios, hay que dejarlo. Amén. El Evangelio es uno solo. Y el Evangelio lo creímos. Amén. Aunque mi hermano Juan Carlos aquí lleva registro de cada uno de ustedes, cuántas reuniones vienen el día domingo, cuántas vienen el día miércoles, o el día viernes, están registrados, mi hermano. Así que es mi contadora general que tengo y ojalá Dios les guarde. Dios les ayude. No todos son fieles, mi hermano, a venir el día miércoles por causa de sus trabajos, por causa de sus problemas, por causa que algunos salen a la tarde de su trabajo, por causa que algunos no tienen vehículos para llegar. Entonces, y otros que tienen vehículos para llegar no vienen, por favor. Amén. Tienen su idea propia. Amén. Ojalá Dios nos haya... Hay de todo, mi hermano. Aquí en esta congregación hay de todo. Hay toda clase de opiniones. Lo que más nos cuesta es obedecer al pastor. Amén. 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 Porque el pastor es el Espíritu Santo. Amén. Amén. Nos cuesta obedecer. Amén. Siempre tenemos cabeza loca, no problemas, y nos cuesta obedecer. Amén. Ojalá Dios nos guíe y nos ayude. Amén. Porque siempre tenemos un pensamiento contrario al pastor. Y esa es la cabeza loca. Amén. La cabeza de Dios nos demanda, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Amén. 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 Entonces un creyente que es creyente y que es sellado con el Espíritu Santo sabe que se va, sabe que tenemos una herencia incorruptible, sabe que vamos a un milenio, vamos a un periodo de descanso de mil años y no importa cuánto aquí sufrimos, lo que nos importa aquí es obedecer al pastor. Amén. 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 Porque si usted no obedece al pastor Espíritu Santo, menos me va a obedecer a mí. Amén. Amén. Usted a mí me conoce, sabe mis fallas, sabe mis errores, pero él no tiene ni una falla. Amén. 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 ¿Cuánto lo creen así, mi hermano? Amén. ¿Cuánto lo creen así? Amén. ¿Cuánto le damos gloria? Amén. Le damos honra. Amén. Amén. Y alabanza. Amén. El pastor Espíritu Santo, él no tiene ni una falla. Amén. Y todo te lo da a ti gratuitamente. Amén. Pero que quiere que también que tú seas obediente. Amén. Sea respetuoso a las autoridades que él coloca. Amén. Amén. Y a veces nosotros como hombres no somos respetuosos. Miramos al hombre como hombre y no miramos más allá que hay un Dios que está por delante. Amén. Amén. El respeto que debemos tener. Muchos de nosotros quizás ni oramos por el presidente Piñera porque lo miramos como hombre. Pero no lo miramos como la palabra nos dice que debemos orar por nuestras autoridades. Amén. Amén. La Biblia hay varias citas, varias partes de la escritura que nosotros no tenemos problemas ni con el socialismo, ni con el comunista, ni con el demócrata, ni con el radical, ni con los socialistas, ni con los radicales, ni con los miristas, ni con los... bueno, lo que se llama. Amén. Nosotros no tenemos problemas porque sabemos que todos los gobiernos, todas las autoridades han sido puestas por Dios. Amén. Usted, ¿pero cómo es eso? ¿Yo debo creer la palabra? Amén. Este mundo está caminando con un solo propósito. Este mundo está caminando porque va a sacar creyentes. Amén. Amén. El que es bueno para hablar, es bueno para criticar, es bueno para hablar del gobierno, es bueno para hablar mal del gobierno, es bueno... Miren, va a ser allá, bueno para criticar y aquí adentro también va a ser bueno para criticar. Porque el demorio no sale. Amén. Yo les cuento a ustedes a veces, yo fui dirigente del centro de alumnos, fui presidente del curso por muchos años, tanto en la primaria como en la secundaria, y siempre se encuentran dos o tres disidentes, digamos, que están contrario a todo. Ah, y dentro de esos disidentes, en la secundaria tenía un Moglia, tenía un Rojas, y no me acuerdo cuál era el otro. Eran siempre los que me querían dar vuelta el curso. Nunca estaban de acuerdo con nada. Usted va a encontrar que la gente que tiene partidismos políticos o partidismos democráticos, nunca está de acuerdo con nada. Por eso es que Dios no eligió un verdadero pastor. Y nuestro verdadero pastor se llama Jesucristo. Amén. Y nada menos que este pastor llamado Jesucristo, él tiene el dominio de todo. Entonces, ¿cuántos desean tener ese pastor adentro? Estoy contento de ver a mi hermano Jorge Bustos. Amén. Amén. A él le damos la honra, gloria. Amén. Aunque sabió que este último tiempo ha estado perseverando y ayudando a nuestro hermano Carlos y asistiendo a reunión, pero estamos contentos de lo que aquí reunido. También es un viejo de la vieja guardia. Amén. Amén. El primero de los gustos que recibió el mensaje. Después lo recibió el hermano Orlando. Después el hermano Carlos. Amén. Y Carlitos ha sido el más fiel. Perdón, hermano. No se me enojo. No se me chispurote. Carlitos tomó el evangelio y empezó a confesar o a restaurar y ahí no paró más. Y aquí fue fiel por Dios 15 años y allá donde está también ha sido fiel y Dios le permitió sacar su matrimonio adelante. Mi hermano, para qué le voy a decir, ojalá que la esposa no escuche el mensaje este. La esposa no la podía soportar nadie. Pero él siempre tuvo paciencia y esperó y esperó y esperó y Dios hizo una obra. Entonces, a mi hermano de Yoyeo le dije, hermano, aquí el hermano Jorge es fiel. Pero me dijeron, pero su esposa no queremos nada con ella. Ahí la dejamos tranquilita. Ah, está mi hermano Orlando. Amén. Perdón, hermano Orlando. Amén. Amén. Pero hoy día vemos su esposa perseverando, su hijo perseverando. Y damos gracias a Dios. Que Dios le ha bendecido a Yoyeo. Y los hermanos también Dios le ha bendecido. Y han estado prosperando y esa es la misericordia de Dios. No hay nada como un creyente que en la buena y en la mala sea fiel. Fiel no a la iglesia, no al hombre, fiel al Espíritu Santo. Y eso es lo que más cuesta. Ser fiel al Espíritu Santo. ¿Cuántos son fieles a esta palabra? Amén. No hay muchos aménes de corazón. Ah. Amén. Salen de aquí como que, salen de aquí para afuera. ¿Cómo debemos ser fieles a esto? Amén. Amén. Dios le bendiga. Veo la hermana Carol y la hermana Andrés. Amén. Mire, tenemos. Amén. Entonces, debemos ser fieles a esta palabra. Amén. Amén. Y cuando usted es fiel a esta palabra, esta palabra, él dijo que pondría pastores. Amén. Amén. Y esta palabra fue la que perdonó en Pentecostés, colocar diáconos. Amén. Amén. Pero los diáconos no fueron puestos, mi hermano, no fueron puestos porque el pueblo estaba murmurando. Amén. 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 Ustedes se dan cuenta que la congregación de Pentecostés, cuando ellos recibieron la palabra y vieron su redención en su cuerpo, ellos comenzaron a vender sus propiedades, comenzaron a vender todo lo que tenían. Amén. Amén. Y quizás a Pedro le traían ahí, le ponían, le entregaban quizás 20 millones, quizás los entregaran 50 millones, mi hermano, y luego iban distribuyendo ese dinero en los hermanos. Pero habían unos cubullentos todavía, mi hermano, había unos lenguas largas que no estaban contentos como se estaba distribuyendo. Amén, señor. Amén, señor. Amén, la verdad. Porque estaban pensando que Pedro se estaba quedando con toda la plata, que los apóstoles se estaban quedando con toda la plata, no la estaban distribuyendo bien. Amén. Y empezaron los problemas. Amén. Amén. Siempre van a haber problemas. Amén. Siempre va a haber gente discrepante. Amén. 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 Así que el hermano que queda aquí más adelante al frente, sépalo que no tiene una congregación unánime. Va a tener siempre una congregación discrepante. Porque todos no están unánime. Amén. Amén. O sea, todos no están sellados. Amén. Amén. Si es la verdad eso, es una verdad. Amén. Amén. Aunque usted no lo quiera, es una verdad. Amén. Pueden haber aquí quizás 150, 200 almas, o 200 mentes, y tener 200 mentes unánimes, es muy difícil, porque puede estar saliendo la palabra y el diablo viene y le dice, eso no es así, lo toma acá, Dios nos guíe y nos ayude. Dios nos dé gracia, pues dice, en él, asimismo tuvimos herencia, todo hijo que nace por cualquier padre que está aquí, aunque ese hijo llegue a ser muy malo en el mundo, él tiene para ser partidario de una herencia, la única manera que quede fuera de esa herencia es que el padre distamine y haga un común acuerdo con su esposa y lo saque de la herencia, lo destituya. Pero si el padre no hace nada y no deja todo ahí, aunque los hijos lo más que eran, le toca igual herencia, porque viene por causa de sus genes. Así que Dios nos ayude, Dios nos dé gracia. Ahora, si Dios te predestinó, si Dios nos dio un destino anticipado, y cuando Dios nos predestinó, nos dio un destino anticipado, Dios sabía que él tenía que ir aquí a la tierra a morir. Él sabía que tenía que ir a pagar la herencia. Él sabía que el único que podía pagarle era él. Teníamos la predestinación, veníamos destinados, pero ahora teníamos que tomar posesión. Y al tomar esta posición como heredero del reino, yo quiero decirle esta mañana, la única razón que usted y yo lleguemos a tomar posesión y ser heredero del reino es que Dios nos selle. Por eso dice la Escritura, en él a sí mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. Porque nadie que no es predestinado va a creer la palabra. Nadie que no sea predestinado va a creer que su pastor es el Espíritu Santo. Usted tiene que ser predestinado. Tiene que haber venido con un destino anticipado. Predestinado conforme al propósito. Del que hace todas las cosas según el designio. Amén. De su voluntad. Entonces usted y yo estamos según su voluntad. Puedo decirle esta mañana, por gracia está sentado. Por gracia estoy aquí, mi hermano. Amén. Amén. Quizás yo nunca habría estado aquí en este lugar. De verdad, rey. Amén. 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 Mi hermano Peralta, que le estuve colaborando y ayudando, mi hermano. Y quizás, si él hubiera tenido una visión, y quizás hubiéramos trabajado juntos, estaría todavía trabajando como misioneros con él. Pero Dios permitió, ¿verdad? Amén. Que creciera Santiago. Y luego, mi hermano Peralta, como también es un poquito duro a veces. Ah, aquí yo tengo dos Peraltas. Hay uno más duro que el otro. Amén. Es el carácter. Amén. También conocí su padre, hermano. El padre de los Peralta, cuando entramos en discusión, hacía esto al tiro. Igual que los toritos. Amén. Yo sabía el tiro que tenía la puma baralla. No había que decirle nada. Amén. Y ojalá que estos dos Peraltas que me quedan aquí, mi hermano. ¿Qué me dice su esposa que está ahí al lado? Ah. Dios, saque ese carácter. Amén. Arraigalo en mi padre. Entonces, mi hermano Peralta, como yo le dije, me voy. Me dijo, bueno, si te vas, te quito la entrada de ayuda que me daba para ir a Talca a predicar y a Yo-Yo. Y yo le dije, bueno, está en sus manos. Si Dios tiene algo que hacer, Él lo va a hacer. Y yo estaba trabajando en noviciado, en los brazos de noviciado. Estaba cegando totora. Mi departamento que tenía era de cinco estrellas, hermano. Debajo de un espino, una chocita ahí, pajita y mirando a las estrellas. Era un departamento de cinco estrellas. Muy bonito. Amén. Mi cocinería, mi hermano, eran los tarros ahí, todos guardados. Para que los ratones no fueran a comerme la comida. Yo vivía con los ratones, con las lauchas, con los pidenes, con todo ello. Y me sentía bien. Amén. Cada cual tiene su manera de ser. El piden tiene una manera de pasar. Y se esconde. Amén. Todos tienen su manera de hacer. La atagua también tiene su manera de ser. Bueno, hay distintos pájaros, mi hermano. Luego están en el barro, están los que se incrustan aquí en el cuerpo, mi hermano. ¿Cómo se llaman? Sanguejuela. Y a veces se incrustan las partes débiles aquí, mi hermano. Y uno tiene que salir para afuera. Y usted, al frío, no los tire eso. Déjelos solitos. Pónganse al solcito o pónganse al fuego y salen solos para afuera. Amén. Y en realidad como tres o cuatro, porque depende de dónde trabajar. Era la zona que estaba. Y entonces mi hermano Pedro me dijo, te voy a quitar la ayuda. Bueno, le dije yo, hágalo. No tengo ningún problema. Y Dios me mandó para allá. Y así Dios me habló allá. En el año 79 Dios me habló que iba a ser conmigo. Amén. Y si hoy día estamos aquí, es por la gracia de Dios. Amén. Y Dios me ha permitido trabajar en el país. Dios me ha permitido trabajar para extranjeros. Y Dios nos ha ayudado. Amén. Yo creo que Dios es Dios en todo negocio. Amén. Dios tenía un propósito. Amén. Y ese propósito, mi hermano, es que hay una obra, una obra ministerial como pastor. Y también hay una obra ministerial como misionero. Amén. Entonces, yo no sé que lo que soy, solamente sé que mi pastor es Jesucristo. Amén. Amén. Y Dios me ha permitido trabajar. Pero cuando él me habló, no me dijo que yo iba a ser pastor, que iba a ser misionero, que iba a ser evangelista, que iba a ser profeta. No. Él me habló que predica mi palabra. Amén. Y con esa condición estoy, mi hermano. Predicando la palabra. Amén. Que ojalá no haga bien a usted y a mí. Amén. Amén. Ahora no tengo nada con mi hermano Peralta, que voy a pensar que estoy enojado con él. No, mi hermano. Cada cual está trabajando en el ministerio. Amén. Dios concedió la oportunidad que nuestro hermano Tito, después que terminó con Teja de Chena, ¿no es cierto? Él estaba en una batalla indeciso. Y nuestro hermano Rude, en un tiempo también que no podía ver a su hermano. Yo le decía, hermano, hermano Rude, lleve esta literatura a su hermano. ¡Aaah! Y dice, ¡aah! Pero él no sabía que yo lo estaba haciendo con un propósito. Para que él venciera. Porque estando lejos, es fácil vencer, hermano. Pero mirarnos cara a cara, ya, es otra cosa. Y le mandaba a la literatura y bueno, con el fin. Amén. Damos gracias a Dios que tenemos que vencernos. Ganar nuestra batalla. Nuestro miura. Ese miura es que revienta. Amén. Todos tenemos miura. Amén. Amén. Que ojalá nos reviente para mal. Amén. Reviente para bien. Entonces damos gracias que usted tiene que tener seguridad, mi hermano. Tiene que tener posición donde está perseverando. Amén. Amén. Nosotros nos estamos perseverando aquí en Carrascal y porque estar aquí en Carrascal nos vamos. No, 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 mi hermano. Debemos estar perseverando en la Palabra. Amén. Y la Palabra es la que nos da posesión. Amén. La Palabra es la que nos da vida. Amén. Amén. Y en la Palabra estamos aquí, mi hermano, agarrándonos porque sabemos que si no recibimos la Palabra, no nos vamos. Amén. Por eso dice la Escritura, en Él a sí mismo tuvimos herencia, haciendo esto, predestinado. Amén. Entonces, muchas personas tienen que preguntarse, Señor, si tú me predestinaste, si tú me escogiste, si tú me elegiste, permíteme dar un buen ejemplo. Amén. Y si ves todavía en mí un espíritu de crítica, un espíritu de odio, un espíritu de rencor, un espíritu que nos pasa el hermano, sácame eso de mí, por Señor. Amén. 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 Si tú me elegiste, tú. Y yo estoy aquí, yo no estoy aquí porque de estar aquí, estoy aquí porque tú me elegiste. Amén. 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 Entonces, yo te pido que me cambies. Amén. Amén, cámbia, mi amén. Cámbea mi naturaleza de padre. Amén. Cámbea mi naturaleza de madre. Amén. Cámbea mi naturaleza de mundo. Amén. Llamé a un creyente. Amén. Amén. amén ame a un creyente que sea obediente también yo fui jefe de fábrica en mi tiempo y me tocaba conversar con los maestros y cada maestro tiene su idea y el jefe va y los ve el jefe habla con el patrón y el patrón le dice mira Jorge si me sacas tanta producción o sea, si me vas a sacar 600 frazadas en el mes te vas a llegar de comisión tantos ¿cómo se llama? un porcentaje entonces yo iba donde los los maestros revisaban sus telas porque cada centímetro tiene que ver cuántas cruzadas de lana está pasando por el centímetro pero también tiene un asunto aquí hacia abajo que se estira y se alarga y sale más rápido entonces uno tiene que estar vigilando si cuando también estas telas las telas treviras policrón todas tienen en el centímetro tiene tantas pasadas y tiene que estar las vigilando y luego le dice pero señor mira aquí tiene tantas me está faltando dos pasadas no, si pero ellos mismos son los que arreglan no acuerdo el nombre como se llama entonces los los maestros a veces por querer ser pillo por querer ser más viloso por querer que el patrón no gane amén lo hacen a su manera y no saben el daño que están causando amén entonces aquí mismo nosotros nos encontramos hoy día con la palabra que Dios nos demanda que tenemos que hacerlo de una manera yo tengo la orden dada por el maestro que debemos hacerlo de esa manera y si no se hace esa manera no tenemos entrada entonces lo que lo primero que tienen que ver a ustedes esta tarde que si yo le estoy hablando de la palabra no es porque yo quiera yo tengo un maestro detrás de mí al maestro de los maestros que el Espíritu Santo amén que nos está demandando hacer algo amén ahora si llevo cuatro o seis semanas predicándole y hablándoles sobre esta herencia y hablándole sobre ser sellado es por causa de que en el momento que estamos viviendo en el momento discrepante en el momento de discordia en el momento de disturbio en el momento que estamos en un caos no sabemos lo que viene mañana pero sabemos que estamos entrando a un caos amén y nuestras vidas corren peligro corren peligro si no tenemos el sello puede que aquí en esta mañana hubiéramos cien que estuviéramos sellados pero hay cien que nos falta el sello ahora puede que esta semana esta mañana aquí podemos haber ciento ochenta sellados pero hay veinte que le falta el sello pero Dios le va a predicar a esos veinte y los otros ciento ochenta van a estar diciendo amén si señor es la verdad porque van a estar diciéndome amén porque ellos son sellados saben de lo que estoy hablando entonces el carnal el mentalista va a saber lo mismo y eso es por seguridad que le falta más de Dios porque ese no está mirando por lo demás está mirando por el mismo pero uno siempre tiene que estar mirando por lo demás amén ¿cuánto lo creen? ¿cuánto pueden decir amén? la persona siempre mira por sí mismo pero no tiene visión para mirar por lo demás puede que que hayan ciento noventa y nueve sellados pero uno le falta y Dios lo mueve habla y los ciento noventa y nueve pues está criticando pero mi hermano cuidado que los ciento los ciento noventa y nueve pueden quedar y subir uno me dicen amén por eso que al que Dios elige no tiene que tener sus pensamientos propios pero señor si ya prediqué sobre esto lo prediqué el domingo ya de nuevo el maestro quiere que de nuevo comemos por otro y que le va a hacer el maestro manda nosotros somos solamente estamos sirviendo estamos aquí sirviéndole a la mesa yo el alimento no lo preparé lo tiene preparado Dios amén ahora los que ya comieron el mismo alimento dicen gracias señor amén pero tenemos que llegar a una condición unánime amén unánimes en un mismo espíritu unánimes de saber que Dios nos cogió para algo no usted y yo no estamos aquí por casualidad Dios nos escogió entonces la pregunta que tengo en esta tarde miren escúchenme bien antes si Dios escogió doce apóstoles escogió once para llevarlo y escogió uno para venderlo pregunte usted señor cuál es mi lugar que tú me escogiste porque la única manera de 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 lo vino saber al final porque antes predicó antes yo era demonio salió de dos en dos con ellos hizo milagros prodigios pero cuando se manifestó lo que estaba realmente dentro de él al final pero quien llamó a judas quien llamó a pedro el mismo el mismo lo dijo el mismo nos llamó pero venía con un propósito entonces ustedes preguntar señor con qué propósito me tiene aquí me tienes para orar por hermanos flores me tienes para orar por los hermanos que nos han sido llenos o me tienes para criticarlo a todos porque el que critica tiene un defecto a todo lo ve mal pero él se vive el espíritu del diablo mi hermano criticó él a todo mi hermano lo ve mal pero él se ve bien ese es el crítico pero el creyente mi hermano no se ve bien él siempre se mantiene dándole gracias el creyente sabe la palabra señor si tú me ha hablado habrá algo todavía mal en mí quiero que lo saque pero el otro no mi hermano le perdona aquí todos los hermanos que están presentes y los hermanos que nos visitan amén amén y sabemos que esto está saliendo también para para osorno blanco corral de piedra está saliendo allá por no es mejillones bueno es copia y hoy día los hermanos de valle están aquí no es cierto amén amén y si alguno ministro nos estuviera viendo la realidad es una sola Dios Dios elige al bueno y al malo estamos hoy día ante dos poderes amén solamente dos poderes el poder del Dios y el poder del diablo estamos ante dos ciudadanos aquí presentes que tenemos que servir o sirves a Dios o sirves al diablo hay dos poderes en esta hora no hay más mi hermano solamente dos poderes tú tienes que inclinarte a uno o al otro amén amén solamente dos poderes están en este mundo unos están trabajando con toda su fuerza para dar todo el poder de la roma y el otro estamos mirando a Israel mirando a Israel que todo lo que Dios ha hecho en Israel Dios va a tener que hacerlo conmigo dos poderes no hay tres dos poderes o te inquinas por Roma o te inquinas por Israel o te inquinas por Dios o te inquinas por el diablo porque dice que el otro poder le dará la imagen de la bestia para que tome la bestia todo el control político y religioso mundial pero los que llegaron a Israel los que están en Israel ellos fueron con un solo propósito no fueron a morir fueron para ver al Mesías y no importa donde estuvieran ellos ellos con esa mentalidad de ver al Mesías ya no iban pensando en tener buenas tierras en buenos departamentos era ver al Mesías y luego quizás lo destituían en Israel usted va a quedar aquí frente va a colonizar esta tierra aquí frente a Jordania y ellos no estaban mirando porque están a un paso por el río Nilo en Jordania ellos no estaban mirando el peligro no estaban mirando ser bombardeados ellos estaban mirando que iban a trabajar para ver al Mesías y usted cree que va a ver al Mesías cuántos están creyendo que un día lo vamos a ver cara a cara sabe que la palabra dice que un día lo vamos a ver cara a cara entonces lo que está sucediendo con Israel en lo natural tiene que estar sucediendo aquí conmigo en lo espiritual porque Dios ahora él le va a mandar cuando termine con los gentiles él le va a mandar dos profetas Elías y Moisés así mismo como dice Hechos 1 que lo vieron subir y cuando él iba subiendo bajaron dos para abajo que está mirando este mismo Jesús así como se ha ido así vendrá y dice que al final de los tres años y medio vendrá la paz llamada Sodoma y estos dos profetas que van a morir Dios ahora los va a resucitar pero usted y yo no lo vamos a ver los que creemos que estamos sellados los que lo van a ver son los que pasan la gran tribulación y los que pasan la gran tribulación les quiero decir a todos esta mañana ellos pasan porque son vírgenes son vírgenes prudentes que han luchado con su vida pero nunca han conseguido suficiente aceite le falta aceite en cambio la virgen prudente tenía aceite y lo podían dar ese aceite porque el único que lo puede dar es Dios mi hermano entonces en el mensaje a el oíd dice su siervo vayan a comprarlo y partieron estas vírgenes fatos a comprarlo a seguir en su aviamiento a seguir estos grandes evangelistas pero las prudentes ya se van porque las prudentes tienen suficiente aceite ellas han creído la palabra y en la palabra está la vida eterna la herencia que Dios nos ha dado es la palabra amén y siendo la palabra la herencia eterna nos encontramos nosotros aquí en esta hora en este momento tan sagrado nos encontramos con un terrible problema hay pelea en el mundo discrepancia en el mundo dolor de parto en el mundo todo está sucediendo pero nosotros decimos gracias señor gracias porque nos vamos ve que no hay unanimidad mi hermano se se fijó usted yo no tortino porque como que hay un peso ve si usted supiera que nos vamos si supiera que tiene que tiene que los departos si supiera que tiene que discrepancia si tiene que todas estas cosas que están viniendo Dios están viniendo con un solo propósito para que usted no mire el mundo no mire su trabajo no mire su economía no mire nada lo que tiene mírelo a él mi hermano amén amén debemos mirarlo a él que está viniendo se queda al norte que animales están muriendo sabemos que la hora tiene que venir mi hermano esperarte que él planta todavía siembra él sabe que hoy día el sol ya no ya no calienta el sol quema y quizás antes anteriormente se se sembraba y se regaba una vez a la semana y tenía el poroto la cosecha aguantaba pero hoy día hay que regalo tres veces a la semana mi hermano aún los maceteros de mi casa hay que regalo dos o tres veces a la semana y están bajo sombra mi hermano y se le ve la hojita mi hermano a las plantas pálidas otra hoja media lángula y si usted hay maceteros que en la semana usted no le ha echado agua y se nota la hojita ya no dice ni amén yo le digo porque yo tengo altos maceteros en la casa yo tengo dos jardines en la casa tengo un jardín atrás de mi patio y otro arriba en mi balcón y más abajo tengo otro jardín más yo estoy viendo eso cuanto más mi hermano que él siembra como una hectárea o hectárea media que tiene y hace sus camillones mi hermano y sabe cuando la planta está pues si la regué dos días y ya está está haciendo todo el calor mi hermano hay muchos creyentes a veces pierden una semana y ya la semana no pueden decir ni amén hay muchos creyentes que a veces ni en la casa oran ni en la casa escuchan un mensaje ni en la casa escuchan el mensaje de aquí que está saliendo la iglesia si no escuchan el de la iglesia menos van a escuchar un mensaje del profeta entonces están secos están lánguidos se han puesto pálidos entonces entonces la Biblia la leen una vez la semana no leen nunca un día un capítulo un versículo la hermana nunca lea un versículo ni un capítulo de la Biblia entonces como va a leer el mensaje entonces ese creyente se pone pálido igual que la planta una vez yo a ese paso al segundo piso a ver mis llantenes que salen solo y una semana que pasen mi hermano usted ve la hojita ya así como arrugadita así pero cuando está perenne cuando el creyente viene con oración cuando el creyente viene con vida cuando el creyente ha leído la palabra cuando el creyente ha leído su escritura en la casa cuando el creyente oró por estar aquí hoy día no hay no hay ni que decirle que diga amén dice amén solito nace de adentro pero el otro uy que le cuesta ese hermano Flores que está diciendo que se ha creído ves el carnal al tiro pum 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 pero el espiritual sabe que la semana no leyó ni un versículo ni oró ni cinco minutos mi hermano ni clamó cuando iba en la micro pero en la micro iba puro mirando 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 la canicería ajena mirando los comentarios en el metro para que le cuento mi hermano pero menos consagrar su vida a Dios no no hay clamor no hay oración no hay lectura entonces cuando llegamos a reunión lo primero que hacemos en la reunión estamos cinco minutos fíjense de seguro amén no saben ni por qué hijo amén oh Dios no ayude somos un pueblo totalmente rebelde no conmigo rebelde a Dios estoy hablando amén a las dos y media hemos terminado en el mensaje hijos de Dios manifestado dice oh cómo pudiéramos entrar en la tierra de ellos las leyes de herencia como Noemí Ruth y vos ya lo vimos el bien una parte amén Noemí representando a Israel y Ruth representando la iglesia gentil y vos que era nuestro pariente consanguina amén volver a traer todo esto como como un hermano Israel como debe él cualquier cosa que él había perdido debía ser redimida por un pariente oh qué hermoso se tomarían semanas y semanas y semanas y semanas y nunca dejaríamos este capítulo para entrar en ello pudiéramos ligar toda la Biblia aquí mismo a este capítulo pero una cosa tan grande que la herencia como era que una herencia en la tierra que nadie más sino un pariente cercano podía redimir esa herencia ahora solo permítame traer una cosita aquí sobre la cual toqué la otra noche que para ustedes madre cuánto han orado por sus amados perdidos es una pregunta que hace su siervo aquí cuántos han orado por sus amados perdidos muy bien allí lo tienen de nuevo ven es su herencia sus amados perdidos sus hijos que no están aquí son su herencia a ese que usted no lo puede verlo es su herencia a ese que lo odia porque lo ha pelado tanto es su herencia y usted no lo puede pasarlo pero como creyente mi hermano como creyente no debe haber odio de estar abierta la puerta a los que Dios va a traer dice cuántos han orado por sus amados perdidos muy bien allí lo tienen de nuevo ven su herencia no importa que su hijo su hija su tío lo que donde déjelo usted siempre tendrá la puerta abierta por la palabra para que su herencia entre en otras palabras usted nunca 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 lo va a encontrar perdido porque usted ha recibido al maestro de los maestros usted tiene el Espíritu Santo ahí adentro y usted es una puerta abierta amén entonces ¿cuándo están creyendo esta mañana? amén ve Pablo sigo leyendo el mensaje hijo de Dios manifestado Pablo le dijo al romano dijo creer en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos imaginen usted hermano Moisés que ya tiene 82 83 ¿cuándo viene hermano? él venía antes con su esposa y sus cinco niños después de un par de años entraron en un conflicto y algunos regresaron a la unidad ¿no es cierto? y ahora está solo aquí viniendo quizás sus cinco hijos están casados diría tienen niños miren la herencia grande que está afuera la herencia que podemos considerar la perdida pero hay uno que la puede redimir hay uno que está mirando su esposa está mirando sus cinco hijos está mirando sus cinco yernas está mirando sus nietos y sus nietas ¿y cuánto harían en total hermano? en total los cinco o cinco denme un total de números son voy a hacer diez doce promedio de doce de doce que están con su espada y él está creyendo que un día lo va a ver él nunca va a considerar que se van a perder él sabe que van a ser salvos porque creen en el señor jesucristo tú y tu casa eso no le está hablando al incrédulo le está hablándole al creyente esto no es para incrédulos esto es para creyentes mi hermano Luis Hernández me acordé de usted él cuando su esposa lo dejó dejó cuatro niños y venía con los cuatro aquí mi hermano ya habían crecido se ha metido la familia los niños ya están escuchando otras cosas y está viendo solo mire como tenemos que entrar aquí ah dirá usted porque yo no tengo nada por qué orar ajá vamos a mirarte ah si tú no oras es porque tú eres flojo pero detrás tuyo tiene una herencia hermano Danilo siete tu esposa hoy día hay dos aquí viniendo Leonardo y Cintia pero hay cinco afuera y su esposa dirá el hermano pero si no pasa nada con ellos pero no pasa nada con ellos pero todo depende de mi posición yo creo que esta mañana nos examinemos tenemos una herencia Dios Dios nos dio una herencia yo la acepto la creo pero también tiene una herencia detrás de mí tenemos una responsabilidad que Dios nos ha dado ¿lo creen o no lo creen a ver tomemos a mi hermana Charito once once hijos cuantos están viniendo a reunir hoy día hermano Charito tres hay nueve no no doce perdón ocho hay ocho afuera y quizás de estos ocho hay varios esposos y esposas más nietos y mi hermana Charito dirá señor ya estoy vieja estoy arrugada no tengo fuerza para nada pero estoy creyendo que tú vas a traer mi ocho hijo quiero que nos da vida en el que estamos creyendo el creyente nunca nunca se va a sentir derrotado con él somos más que vencedores pero hay ocho afuera seguimos aquí está mi hermano que un tiempo fue diácono mi hermano Hugo Jara Echeverría creyendo amén ¿cuántos hijos? cinco cinco su esposa seis y hoy día de vez en cuando veo una aquí estos días había una que llegó aquí el domingo está sentada ahí al lado de la hermana y dónde están los demás dirá mi hermano Hugo estoy perdido estoy solo no 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 nunca un creyente se va a sentir perdido porque el creyente tiene su mirada en Cristo Cristo nos dio una herencia es que mi hijo así no tiene nada que ver lo que sea tu hijo amén tú tienes que vender primero a vencerte a ti mismo a creer a ti mismo que el mismo que Dios te llamó lo voy a llamarlo a él por eso que cuando nosotros éramos setenta ochenta en mi tiempo yo hice la iglesia arriba grande pensando que todas las familias que faltaban Dios los va a traer pero todavía no trae a todos amén mi hermano Pedro cuántos hijos tiene hermano Pedro seis de los seis viene dos quedan cuatro mi hermano y si están casados serían ocho y si tienen nietos serían cuánto entonces quiere decir que hermano Pedro ay 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 faltan callos todavía amén Dios es real Dios verdadero tenemos una herencia no importa donde estén usted no tiene que mirarse que está mal usted es un creyente usted no tiene por qué amargarse usted es un creyente usted tiene que estar aquí positivo en la casa positivo y que alguien le diga oh mira vi a tu hijo si mi hermano es verdad pero ayúdame a orar por él para que lo saiga Dios y de repente yo iba a un aviamiento con el hermano oh hermano Flores mire vi a su hijo en tal parte y yo dije y él también estuvo yo me quedaba callado y al poco tiempo supe que él se salió también del chano y formó una casa de no le voy a decir de que muchos criticamos y no estamos bien parados ay me me tocó mi hermano oh y que vi a oigan hermano y dice pero como lo vio es porque anduvo allá oh Dios nos dé gracia Dios nos guía cada uno la herencia que caminó tras nuestros lomos Dios la tiene que restaurar y si no la restaura significa que nosotros estamos mal nosotros los que estamos aquí adentro queremos estar positivos queremos estar creyendo no voy a seguir nombrando más hermanos aquí porque los conozco a todos los más viejos los puedo nombrar a todos se fija usted que con estos poquititos que nombramos ocho ocho cuatro cuatro y así los números van multiplicándose en ocho en ocho en cuatro y cuatro imagínese hermano entonces tenemos un gran pueblo tenemos una gran herencia que conquistar pero él vino y conquistó la herencia él vino y pagó el precio por la herencia y él nominó lo que nosotros estamos él lo pagó y cuando a él le tiraron el pelo le dijeron por festicia que él te pegó él cayó cuando él estaba en la cruz y estaba crucificado si tú eres hijo de Dios bájate de la cruz y él cayó se fija usted que la posición de él él cayó él no dijo nada lo que significa que tú cuando digas algo no digas nada calla no te pongas altivo no te pongas contestador no te pongas iracundo él nos mostró el camino donde no había camino y él abrió camino para ti y para mí para que venciéramos para que venciéramos nuestras tozudez para que venciéramos nuestros problemas de familia la familia no tiene nada que ver la familia tiene que ver con nosotros que tenemos que vencer y él venció ahí en la cruz por mí venció la cruz ahí por ti venció por aquel que estaba perdido no tenía esperanza él ahí abrió camino porque él fue obediente y si tú tienes familia afuera en el mundo te falta algo tienes que mirar la cruz tienes que mirar el calvario algo no está bien conmigo por eso que oramos el año pasado estuve orando desde enero y predicando hasta abril predicando sobre los matrimonios sobre sobre los los niños y los padres y las esposas querían morar y este año Dios nos dio algo de 49 en total que llegaron entre hermanos que fueron restaurados y hermanos que venían llegando de otro lugar entonces seguimos orando hay muchos que están de San Mío no están perdidos y se están perdidos porque tú los estás casi andando perdidos amén ¿cuánto dicen amén? ¿cuánto le damos gloria? le damos honra le damos alabanza tiene que hacer muchas cosas todavía tiene que sacarnos el orgullito amén a veces hay cosas que no quisiéramos que estuvieran en nuestra familia pero Dios tiene que sacar el orgullito amén tiene que derrotarnos amén amén cree en el Señor Jesucristo tú y tu casa serán salvos si ustedes si ustedes si ustedes si ustedes tienen suficiente fe para ustedes mismos para ser salvos amén si ustedes si ustedes si ustedes tienen fe si ustedes tienen suficiente fe para ustedes mismos para ser salvos tengan suficiente fe no importa que tan desobedientes ese muchacho o esa muchacha ellos serán salvos de todas de todas de todas maneras amén amén cuánto lo cree cuánto nos agarraremos en fe esta mañana amén Dios de alguna manera si él tiene que tumbarlo sobre sus espaldas yaciendo allí en un hospital muriéndose ellos serán salvos ¿por qué? porque Dios lo prometió dice su siervo la herencia si un muchacho queda al hospital y está agonizando y te permite a ti llegar y hablarle Dios se lo va a llevar amén pero lo va a salvarlo no importa lo que Dios haga eso está bien por eso que cuando Billy Paul se enfermó y él estaba allá en la montaña y Dios le ordenó que viniera a orar por él él sabía que era Dios llamándolos él tenía que tomar posición de lo que él era y él llegó al hospital y le dijo el camino de un transgresor es duro no le dijo yo vengo a hablar por ti no, no el camino de un transgresor es duro en otras palabras le está diciendo Billy Paul tú sabes lo que tienes que hacer ¿quién era lo que está esperando el profeta? ¿quién abrir el saquito? que él confesara que él se arrepintiera ahí venía el profeta traía la palabra traía la comisión dada por Dios que viniera pero el profeta ni a su propio hijo se la dio un balde ¿quién le dijo Dios cuando murió la esposa del profeta? Dios le dijo el camino donde el gracer es duro porque tú no me obedeciste te llevé a tu esposo y tu hijo Dios quiere que seamos obedientes y eso no pero ¿qué pasó ya con el profeta también? ah queremos ya la peladita por mi hermano no 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 mi hermano con Dios no se juega usted puede jugar a la iglesia puede jugar con el pastor puede jugar con todo pero con Dios no se juega usted puede hablar mal de mí sacame el pelo lo que quiera pero con Dios no mi hermano Dios de alguna manera si él tiene que tumbarlo sobre sus espaldas yaciendo allí en un hospital muriéndose ellos serán salvos ¿por qué? porque Dios lo prometió la herencia ¿ves? oh estarán allí dijo Isaías y todos tus descendientes con ellos no harán mal ni dañar a nada en todo mi santo monte dijo Jehová o sea no los veo hoy día pero van a estar todos y si antes que nos vayamos lo vamos a ver a todos mejor pero sigamos adelante si fijaron en Moisés ese gran obrador de milagros que trajo a Israel a través de la tierra y los trajo hasta la tierra prometida pero no los colocó la herencia de ellos él no le dio su herencia él lo guió hasta la tierra pero Josué le repartió la tierra a la gente ¿es correcto eso? y Cristo trajo a la iglesia al lugar donde su posesión fue hecha a ellos fue dada a ellos solo tenían que cruzar el Jordán pero el Espíritu Santo es quien coloca a la iglesia en orden el Josué de hoy pone la iglesia en su orden en su orden dándole a cada uno dones lugares posición y eso es la voz de Dios hablando a través del hombre interior que Cristo ha salvado el Espíritu Santo ahora lo han captado hasta el momento ahora estamos entrando en el libro de Efesios ahora de la misma manera él está colocando en posición a la iglesia a donde pertenecen ahora Josué los colocó en la tierra natural pero ahora el Espíritu Santo está colocando a la iglesia posicionalmente en la tierra que ellos en la posición que ellos pertenecen su herencia amén mensaje de opción ahora un poquito más adelante versículo 11 en él así mismo tuvimos herencia oh dice una herencia alguien tiene que dejarle a uno algo para heredarlo es correcto eso una herencia que herencia tenemos que herencia tuve yo yo no tuve ninguna pero Dios me dejó una herencia cuando él puso mi nombre en el libro de la vida del cordero ante la fundación del mundo está contento por eso le da la gloria le da la alabanza que usted sin merecerlo Dios colocó ya amén oh ustedes dicen ahora espera un momento hermano Jesús hizo eso cuando él murió por usted no él no lo hizo Jesús vino a comprar esa herencia por mí lean el siguiente la siguiente línea en él así mismo tuvimos aparente tuvimos herencia habiendo sido predestinados al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad eso es Efesios 1 11 Dios antes de la fundación del mundo como lo hemos visto pasando por la lección ustedes como vimos que Dios era auto existente como él estaba él en amor en él estaba el ser Dios no había nada que le adorara a él en él estaba el ser un padre allí estaba él estaba solo en él estaba el ser un salvador no había nada perdido en él estaba ser un sanador esos son los atributos de él no había nada allí así que así mismo su ser su propio buen consejo produjo estas cosas para que él pudiera por medio de este hombre Cristo Jesús reunir todo de nuevo o cosas que ojo no vio y oído no con razón es una cosa misteriosa Dios antes de la fundación del mundo como como lo hemos visto pasando por la lección ustedes vimos como era autoexistente en él estaba el amor fácil leí esta cita amén miren nos ha predestinado para esta herencia si yo soy un heredero legítimo de algo si Dios está tocando a mi corazón diciendo William Branham yo te llamé hace mucho tiempo desde antes la fundación del mundo para predicar el evangelio yo tengo una herencia una herencia de vida eterna ahora Dios envió a Jesús para hacerme real esa herencia a mí porque no había nada que yo podía hacer para heredarla estaba en banco era válida pero no había nada que yo podía hacer pero en el cumplimiento del tiempo Dios envió en su propio tiempo a Jesús el cordero inmolado desde el principio del mundo su sangre fue deramada para que yo pudiera ir a mi herencia para hacer qué herencia el oficio de hijo para ser un hijo de Dios amén amén voy a leerle mejor más rápido porque si no se va a pasar la hora y ahora quizás esto lo ahogue hasta morir pero sabían ustedes que hombres que son hijos de Dios son dioses aficionados cuántos sabían eso cuántos saben que Jesús así lo dijo la Biblia Jesús dijo nos dice vuestra misma ley que soy dioses y si lo llamaste dioses lo cual dijo en Génesis 2 que ellos eran dioses porque ellos fueron ellos tenían dominio completo sobre el dominio del mundo él les dio dominio sobre todas las cosas y él perdió su oficio de Dios él perdió su oficio de hijo él perdió su oficio de dominio y y Satanás tomó control pero hermano estamos esperando amén romano 8 estamos esperando las manifestaciones de los hijos de Dios quienes regresarán y tomarán control otra vez usted puede porque puede ver los niños los niños secundarios los niños de la secundaria los niños de la universidad todo el pueblo reclamando su derecho y ya están en la etapa que no están cayendo ningún político en ninguna cosa tienen que haber creyentes aquí también que tienen que tomar su posición dominio esperando esperando pero hermano estamos esperando las manifestaciones de los hijos de Dios quienes regresarán y tomarán control otra vez igual que Adán dominio completo y tomar el control otra vez esperando el cumplimiento del tiempo cuando la pirámide llegue hasta arriba cuando los plenos hijos de Dios serán manifestados cuando el poder de Dios saldrá aleluya dice y le quitará Satanás todo poder que él tiene todo el poder de Dios estará en los creyentes manifestados y Satanás perderá todo control porque la plenitud de Dios va a estar caminando en estos hijos de Dios manifestados el diablo ha perdido amén como podíamos decir nosotros esta mañana despierta hermano querido mira que ya está tornando a ver tenemos que despertar la hora no está hasta aquí encima dice su siervo el mismo mensaje de adopción dice piensan ustedes que el cáncer es algo la Biblia dice que viene un tiempo cuando los hombres se pudrirán en su carne y los buitres comerán de sus cuerpos aún antes de que ellos mueran usted dirá será posible eso porque la tribulación la muerte es quitada y la gente se va a pudrir hay un decreto por tres años y medio que no va a haber muerte y ellos van a tener que sufrir la tribulación que nunca la ha habido ni nunca la habrá serán estos creyentes fatos que por no obedecer por no limpiar su lámpara y llenarla con el aceite de la palabra ellos van a ver estas cosas y los buitres comerán de su cuerpo aún antes de que ellos mueran usted sabe lo que significa ver a un creyente con este asunto que le entra la diabetes y ver cuando se le pudre un pie ver los virus como corren y ver que usted a tres metros no soporta el olor y usted ve un cuerpo vivo me tocó verlo con el hermano Bailey y a tres metros yo no soportaba el olor le ordené mi hermano que se fuera a médico porque no quería ir a médico el cuerpo podrido ya en la cangrena entró mi hermano usted me entiende mi hermano si yo a tres metros soportaba los huistes cuando hay un cuerpo muerto ellos empiezan a revoletear y cuando comienza a revoletear saben que en ningún lugar hay un cuerpo muerto olor están sintiendo ellos saben que ya dos días muertos tres días ya cuarto día hay que bajar a comérselo cuando usted ve buitre en el campo revoleteando es porque abajo hay un muerto un perro un animal un caballo y el olor está saliendo está saliendo ellos saben cuando tienen que bajar oh dios no ayude sabe sabe lo que entrar mi hermano una vez con mi hermano peralta pastor fuimos a este lugar de quillota a sacar un hermano ahí que estaba en la morgue sabe lo que es sacar un cuerpo que ya ya un mes y se haya pasado el cuerpo sabe que usted mi hermano yo anduve tres días con el oro aquí mi hermano latente un cuerpo de un muerto que ya se pasó es el roto más hediondo que hay yo le puedo decirle más hediondo que un perro más hediondo que un pato más hediondo que un caballo en mi tiempo yo corría los perros muertos hacia el lado para seguir trabajando y no eran tan hediondo mi hermano los animales mi hermano los pájaros a veces los tomaba y estaban llenos de gusanos no salía ni olor mi hermano estaba acostumbrado pero cuando vi un muerto una persona son hediondo 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 no hay ser más hediondo amén y dios y dios nos ayude piensan ustedes que el cáncer es algo la biblia dice que viene un tiempo cuando los hombres se pudrirán en su carne y los buitres comerán de sus cuerpos aun antes de que ellos mueran el cáncer es un dolor de muelas comparado a lo que viene pero recuerden esa cosa horrible se les prohibió tocar en aquel día aquellos que tenían el sello de Dios porque un aplauso mi hermano para que se queden dormidos los hermanos amén un aplauso Dios para que el hermano despierte hermano amén mire mi hermano la muerte comenzó a bajar los ángeles y pero no podían tocar aquellos que tenían el sello de Dios o sea plagas están cayendo plagas de muerte están cayendo sí plagas de infecciones están cayendo sí pero a un creyente le fue prohibido tocarlo aquellos que tenían el sello de Dios pero puede alguien que no tenga el sello de Dios tocarlo sí sí dice aquellos que tenían el sello que en su corazón ellos estaban sellados entonces los ángeles de muerte no pueden tocarlo pero porque un creyente que no ha sido sellado lo toca porque el ángel cuando lo toqué 10 semanas atrás porque el ángel cuando venía el ángel de la muerte la orden era entrar adentro no importaba cómo estuvieran pero solamente quería obediencia obediencia y en esta obediencia él estaba deseando que tenían que tomar un corderito de un cordero y llevarlo y matarlo y luego que estuvieran ahí en los dinteles y en las puertas colocar sangre no pintura sangre porque el ángel cuando viniera el ángel solamente a mirar qué era lo que estaba en la puerta qué era lo que estaba en los dinteles y pasaba de largo y donde no estuviera estaba la muerte porque la muerte de los primogéteros no vino por Moisés ni vino por Dios vino porque el faraón se la puso y hoy día Dios va a mandar sus ángeles y va a mirar en esta casita si está el sello de Dios o no está el sello de Dios pónganme por favor de nuevo aquí la pantalla llame hermano por favor una vez más lo vamos a explicar lo estoy adelgazando me están cayendo los pantalones amén mientras que esa puerta no sea sellada el ángel de la muerte va a ver que tú eres un creyente pero no está sellado su siervo dijo cuando recibimos a Dios en nuestro corazón recibimos la primogenitura entonces Dios sella el diablo que ha sellado afuera y el Dios que ha en el corazón mensaje la brecha ya Dios nunca más el diablo puede entrar ahí adentro nunca más va a haber un pensamiento malo nunca más va a haber un deseo de engañar porque él está adentro Dios sella ese libro albedrío tú escogiste pero mientras que tú no escoges no te decides está ese libro albedrío por eso que vemos creyentes aquí sentados en esta mañana que toman que caen que andan botando en la calle y vemos creyentes que mujerean que han caído en adulterio y sabe por qué pasa y vemos creyentes que roban todavía y por qué porque ellos no está sellado no está sellado el arca puede ser que el creyente que de repente se enoja y le sale en carabato o creyentes se enoja y se ponen a pelear mi hermano puede ser que a esa hermana que uno le dice una cosita y ¡oh! ¡uh! no ha sido sellado ese libro albedrío libro albedrío no hay para el creyente el libro albedrío sirve para que no creyente porque Dios te da derecho para escoger el bien o el mal tú escogiste tú decidiste señor lléname no quiero ser más que fui allá sellame amén necesito Dios mío ayúdenos ese creyente puede ser creyente escúcheme lo que voy a decirle pero puede ser afeminado 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 porque todo se lo cuenta la esposa nada puede llegar por sí mismo ni soportarlo todo se lo cuenta y anda llorando yo le llamo pollo eso no lo dice el profeta eso lo digo yo amén no tiene espinazo como dice el profeta en otro mensaje tiene espinazo de gallina ellos no pueden llevar una prueba porque pasan llorando la esposa no pueden tener una prueba en este trabajo porque pasan llorando la esposa son cobardes afeminados estamos colocándonos aquí los pantalones vamos a estar en la polla ¿qué dicen hermanos? entonces Dios no no va a soportar ese afeminado pero la Biblia dice que muchos de nosotros fuimos afeminados ah dirá usted hermano ¿qué está hablando? ¿qué está hablando hermano? Flores conoce muy poco su Biblia no sabéis no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios no es rey ni los fornicarios ni los 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 afeminados ni los que se echan con varones ni los ladrones ni los ábaros ni los borrachos ni los ni los ni los ni los estafadores heredarán heredarán el reino de Dios pero mire lo que dice ahora y esto era y alguno o sea alguno de aquí fue borracho alguno de aquí fue afinado alguno de aquí se echó con varón alguno de aquí fue valdiciente y esto que besos estaba leyendo y esto hay algunos más ya habéis sido lavados ya habéis sido santificados ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios Dios selló ese corazón y ya no tú eres no vas a ser más borracho no vas a ser más afeminado no te vas a acostar más con varones no vas a ser más malciente no vas a ser más estafador amén no vas a ser más fornicario no vas a ser más idólatra y tampoco vas a ser adultero estoy leyendo la isla Corintio porque ahora Dios te sella ¿cuántos sabemos dónde estamos parados aquí en esta tarde? debemos saber de adónde Dios nos sacó amén 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 gloria al Señor amén se les prohibió tocar en aquel día aquellos que tenían el sello de Dios por eso que lo estamos esforzándonos ahora para entrar y ser colocados en posición en el reino de Dios antes que esas horribles plagas lleguen amén 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 oh cuán bueno la dispensación del tiempo el cumplimiento del tiempo la herencia en el asimismo tuvimos herencia habiendo sido predestinado amén amén para que este mensaje mi hermano esta tarde es porque Dios quiere liberarte de no ser más idólatra de no ser más afeminado ni ser más mujeriego ni ser más adúltero ni ser más fornicario ni ser más borracho ni afeminado ni homosexual Dios quiere liberarte de ahí mi hermano quiere serte con el Espíritu Santo amén 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 como se los dio a través de que predestinación predestinación es previo conocimiento como sabía Dios que él podía confiar en usted para que fuera un predicador su previo conocimiento no depende del que quiere o del que corre es Dios que tiene misericordia eso es correcto predestinación amén 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 aún antes que usted viniera a la tierra amén amén él sabía lo que estaba en usted antes de que usted viniera a la tierra la cual usted viniera ese ese es el Dios infinito el infinito nosotros somos finitos solo podemos pensar finitamente yo dije señor sigo leyendo mensaje de adopción oh señor para eso estoy aquí en la iglesia tratando de colocar la iglesia en orden diciéndole hermano y hermana solo hay una cosa que usted puede entrar en eso y eso es amor perfecto no porque usted no porque ustedes son fieles al tabernáculo Branham o a la iglesia metodista o la iglesia bautista eso está bien ustedes deberían serlo pero amigos ustedes tienen no porque ustedes hablaron en lengua danzaron en espíritu porque ustedes han hecho han echado fuera demonios o movido montañas con fe todo eso está bien porque eso está bien pero no obstante a menos que ese verdadero amor perfecto esté ahí adentro eso fue donde el espacio en blanco tuvimos herencia y le damos que vida eterna habiendo sido frenado es por causa del amor la cosa que yo quiero hacer es cuando yo crucé este último respiro hacia allá lo cual puede ser de aquí a 5 minutos puede ser de aquí a 2 horas puede ser de aquí a 50 años yo no sé cuando va a ser pero cuando sea que yo llegue allá yo quiero verlos en el espendor de la juventud corriendo gritando mi querido hermano mi hermano eso es lo que está en mi corazón por eso es que yo no trato de estar en desacuerdo con ustedes para ser diferente estoy tratando de ponernos en el camino que es correcto esa es la manera de entrar no a su iglesia no a su denominación pero su nacimiento en Cristo oh hermano tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad amén amén me voy a tener que perdonar esta mañana vamos a estar hasta la una amén recuerden que salvación que salvación tienen ellos esto era para los cristianos efecianos ellos ahora miren si fijaron ustedes en los corintios él siempre tenía que decirle cuando yo cuando usted cuando estoy entre vosotros uno tiene lengua uno tiene uno tiene lengua uno tiene salmo uno tiene profecía ven él no les podía enseñar nada porque ellos siempre están deseando esto aquello lo otro esta gente tenía la misma cosa pero ellos no lo tenían en orden él nunca le enseñó a los corintios nada así él no podía la iglesia no estaba en orden para enseñarlo ahora él les podía enseñar a esa gente lo real lo cual vuestra salvación y a mí que yo en él fuiste sellado con el espíritu santo de la promesa que las arra oh que esto no pase por alto las arras de nuestra herencia la redención de la posesión adquirida para la avanza de su gloria ahora retenga son las son las arras es el pago inicial después que fuiste sellado por el espíritu de la promesa el espíritu de la promesa después que fuiste sellado que es que es es el sello de la promesa el espíritu santo de la promesa que las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida amén que es es el pago inicial oh hermanos oh predicadores si este es el pago inicial que va a ser cuando todos lleguemos allá que va a ser si esto que gozamos ahora y nos ponemos tan contentos al grado yo he visto hombres de 90 años que apenas suben ustedes saben la Biblia dice que eran ciegos y no lo sabían pero Pablo dijo yo voy a orar para que los ojos de vuestro entendimiento ustedes entiendan con su corazón de eso que está hablando ustedes miran con su ojo pero ustedes pero ustedes ven con su corazón ustedes saben eso que el Dios de la gloria veamos el versículo 18 alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado y cuál es la riqueza de gloria de su herencia en lo santo y cuál es la supreminente grandeza de su poder para con nosotros ellos dicen que tiene que el poder se ha ido el poder ni siquiera ha llegado todavía lo que creemos según la operación del poder de su fuerza vosotros lo habéis creído la operación del poder de su fuerza yo solo ruego que Dios derrame derrame su poder sobre nosotros porque la única manera que podamos vencer y parar en esta hora que Dios derrame su poder que ningún creyente aquí en esta parte que no ha sido sellado va a tener fuerza para vencer necesitamos que Dios derrame su poder por eso que vemos nuestras congregaciones hermanos débiles hermanos fallando es porque no hay suficiente poder en el hermano para decir no no hay suficiente poder en ese soltero para no caer más en fornicación no hay suficiente poder en ese hombre casado para no caer más en adultos no hay suficiente poder Dios tiene que derramar poder no hay suficiente poder en ese hermano para que nos siga estafando no hay más suficiente poder en ese hermano para que nos siga mintiendo necesitamos el poder de Dios mi hermano y el poder es sobrenatural Dios tiene que darlo Dios el mismo de ayer hoy por los siglos por eso que muchos creyentes no tienen fuerza para vencer porque el creyente dice voy me arreglo veo a la iglesia que oren por mi pero no va Dios ahora hasta que Dios llene ese vacío y a sacar el mensaje torre de Babel lo tengo en carpeta en la casa para sacarlo oh mi hermano Dios no ayude a menos que Dios llene ese vacío amén si usted no llene ese vacío pues vuelve a lo mismo de antes y aquí yo lo puedo nombrar los hermanos que saben donde ellos están y ojalá que no se me enojen hay una cosa que el creyente debe amar la verdad conoceré la verdad y la verdad os libertará yo no quiero hablarle mentiras y yo quiero que usted tampoco sea mentiroso la única manera que nosotros podemos ayudarle a usted mi hermano es que usted diga la verdad entonces que viene camuflado viene con mentirita no sirve está manufacturado amén lo cree o lo cree tiene que decir verdad porque tarde que temprano el tiempo va a declarar se va a manifestar lo que está allá usted dice esta mañana oh hermano yo vencí el adulterio yo tengo que decir el tiempo me va a hablar si tus palabras son correctas hermano yo vencí de más de acostarme con hombres mira el tiempo es el mejor que ahora dirá una hermana ha llegado ha llegado el tiempo que ya vencí de acostarme con mujeres el tiempo va a hacerlo el otro hermano ya no no está fe más a nadie bueno el tiempo va a hablar el tiempo porque el tiempo tiene que haber un cambio tiene que haber fruto no de aquí acá adentro tiene que haber fruto nosotros podemos soportar hermano el hermano quien sea pero el tiempo es el mejor que habla por eso que cada creyente que ha venido esta tarde cada creyente que está aquí sentado en esta congregación recuerden no es lo que yo predique no es lo que yo hable no es cuanto yo pueda saltar cuanto yo pueda gritar es cuanta vida hay en mi hermano el tiempo es el que mejor habla amén ve voy a terminar dice la escritura ahora vámonos a Efesios 1 11 tienen sus Biblias bueno pónganse la data show ahí Efesios 1 11 12 13 mientras que vaya leyendo dígale esta misma escritura que vamos a ir leyendo léala en su casa señor dame entendimiento derrama revelación saca todo lo escondido que está en mí que no 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 quiero verla acá señor no aquí en él en él así mismo tuvimos herencia habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad el 12 a fin de que seamos para la avanza de su gloria amén a la avanza nosotros los que vivamente esperábamos en Cristo 13 en mí en vosotros habiendo habiendo oído la palabra de verdad el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa ínquese lea la Biblia ore y pida respuesta a Dios que usted ha sido sellado no que las arras el 14 de vuestra herencia hasta la hasta la rión de la posición adquirida para la avanza de su gloria y el 18 que es lo que hablaba el 18 voy a leer del 15 para abajo hasta que llegue el 18 por esta causa también yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos no ceso de dar gracias por vosotros haciendo memoria de vosotros en mis oraciones para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padria o de os de Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él y mire lo que dice el verso 18 alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza aquel aquel el os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y mire lo que dice el verso 19 y cuál es la supra eminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza por eso que esta palabra tiene poder esta palabra tiene fuerza casa amén léela la casa y te quiero decir esta tarde Dios es real Dios habla él no me va a dejar a media Dios todo lo que quiere que nosotros tengamos perseverancia y no solamente perseverancia sino que seamos persistentes hasta que Dios me se sé llame señor necesito saber que si mi herencia ha sido pagada necesito saber que me saques tú de esto me saques de mi estafa me saques de mi esto feminado me saques lo mujeriego me saques lo palachito oh tiene tanta cosa me saques mi margenio me saques mi amargura me saques mi odio me queme mi lengua porque el fuego te pongo para que no hables más pero yo quiero que el fuego del Espíritu Santo venga y la queme amén lo haremos lo haremos lo haremos nos ponemos de pie denle gracia denle la gloria denle la honra denle la alabanza y como dijo su siervo riegue riegue saque saque las piedras para el lado y deje que el agua de vida corra mi hermano que nada le estorbe que esta mañana sea una mañana de rendición que esta mañana sea una mañana que tu poder baje sobre mi señor el poder sea derramado sobre mi corazón el poder sea derramado sobre todo lo que he creído en tu palabra yo tenga fuerza tenga poder oh señor amén oren 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 mi hermano denle gracia Oh Dios, ayúdame Dios mío, Señor Nada como sin tu ayuda, Rey Dependemos de tu Padre Como nada puedo producir de mi Padre Que en mi alma, Rey, nada soy, Padre Nada soy, Dios eterno, que tú no vienes a mi alma Absolutamente nada soy, Dios Si tú no vienes a mi alma Todas las encobresas, Dios Legales, Argentina Oh Dios, la malicia, Rey, Cristo Dios mío, traigo la bendición de la sangre Oh Señor Tienes toda la palabra Dios mío, Dios mío Padre, te damos gracias Gracias por tu misericordia, Señor Gracias por saber que tú nos amas de verdad Gracias porque somos estremecidos por el tiempo de tu palabra Señor, yo estoy muy contento, agradecido esta mañana Yo sé que tú deseas que seamos verdaderos hijos Y nosotros confesamos que a veces hay taras humanas todavía Y la verdad que estamos cansados de ella Oh Dios, estamos hastiados de nosotros Queremos menos de mí y más de ti este día Oh Dios, salve de la rebelión, dijo el salmista Él dijo, borra mis rebeliones Y yo digo esta mañana, borran las nuestras, Señor Y lávanos en esa sangre bendita Que hace perfecto a aquellos que tú has aceptado Señor, gracias Permítenos que este día Cada uno de los que aquí estamos Seamos y hacedores de tu palabra Que todo esto que oímos Tu palabra nos haga sentir necesitados de ti Saca esa conformidad humana que a veces tenemos Cuando nos examinamos Igual que el mundo A nosotros mismos, en nuestra mente Entonces pensamos, todo está bien Y no está bien Es depende Medimos, Señor Cuando tomamos tu palabra Y nos medimos a ella Yo digo, Dios, ayúdame Algo falta Porque es la vida la que muestra lo que hay No son los ritos No son religión Es vida, Señor Tu iglesia original sobresaltió Porque tenía de Cristo en ellos Ya no eran carnales humanos Eran sobrenaturales, Padre Y en esta final edad Cuando estamos en la edad más oscura Oh Dios, ten misericordia de nosotros también Para que seamos hijos obedientes a tu palabra Con una profunda necesidad en el alma De esa necesidad Señor Aquello que dijo el salmista Es lo nuestro Él dijo, Señor Mi alma tiene sed del Dios vivo Danos esa sed bendita, Señor Que solo tú puedes saciarnos No hay sed de mundo No hay sed de eso Hay sed de ti, de verdad Así que ayúdanos A no alimentarnos Los fracasos Los fracasos quedan atrás Pero la victoria está latente hoy día Vence mi tierra Vence toda incredulidad Vence nuestra vida este día Y ayúdanos, Señor A mirarte solo a ti Que pueda confiar, Señor Que si tú me llamaste No me llamaste para que fuera ambiente Tú nos llamaste Tú nos elegiste Como dice Juan 15, 16 No me elegiste vosotros a mí Yo elegí a vosotros Y os elegí para que vayáis Amén Y llevéis fruto No el mío Tu fruto en nosotros Cristo en nosotros La esperanza de gloria Gracias, Padre, por esta mañana Yo estoy muy contento Muy agradecido, Señor Porque no merecemos nada Todo es gracia Gracias por esta promesa Permite que cada uno la tomemos, Señor Y no lo que le comemos mente Si no creamos de verdad Como Abraham Que a medida que envejecía Daba gloria a Dios No porque él lo iba a producir Sino porque el que le había dicho Era capaz de hacerlo Oh, Dios, gracias por esta mañana ¿Cuántos hermanos hay solos? ¿Cuántas hermanas hay solas? Dios, levanta fe en sus corazones En nuestros corazones La hoca es tu obra, Señor Permite que intercedamos Tu novia, tu iglesia, tus creyentes Son pequeños intercesores, Padre Ayúdanos en este día Oramos, Señor Por nuestro país también Mira lo que está sucediendo Yo a veces, Señor, veo Como los corazones Hay tan mala intención De destruir, de robar De mentir, de engañar Y yo siendo humano igual que ellos A veces te doy gracias Porque en nuestros corazones No está eso Y eso no es de nosotros Eso es porque tú has colocado Has colocado temor Así que ayúdanos este día Para que en medio de todo esto Nuestra vida sea digna del Evangelio Gracias por esta mañana Señor, al salir de estas puertas Bendice a cada hermana y hermano Que salgamos con un mayor deseo Que no sean tan solo deseos pasajeros Que sean concretos, Señor Donde podamos tener una respuesta Gracias, Señor No queremos vindicarnos a nosotros mismos Deseamos que tú nos vindiques, Padre A través de tu espíritu Bendícenos ahora Despídenos en paz En compañerismo Y nos entregamos en tus manos En el nombre del centro Te dice eso Amén ¡Dale un aplauso a él! ¡Cantemos! 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 A vivir con Cristo en gloria Llegaremos a esa tierra en santidad Y de la mano con Dios caminar Porque somos hijos vencedores Hijos victoriosos Venceremos con la edad Porque somos hijos vencedores Hijos victoriosos Venceremos contra el mar La batalla con caridad crece a Él Venceremos con Jesús de nuestro lado Hermano, no vaciles en seguir Porque Cristo venció por ti, por ti Porque somos hijos vencedores Hijos victoriosos Venceremos con la edad Porque somos hijos vencedores Porque somos hijos victoriosos Venceremos contra el mar Venceremos con la edad 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 Amén. 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 Amén.